Buenas, bienvenidos a soñar con punto online. Bien, hoy me toca hablar sobre soñar con arena. La naturaleza está muy presente en nuestra vida y es posible que sus distintos elementos se presenten en nuestro subconsciente, tal y como sucede con soñar con arena. Sin embargo, este no se trata de un sueño que se considere como recurrente o normal, ya que no es para nada común. Bien, existen muchas interpretaciones para este tipo de sueño y todos dependen del contexto, los detalles, los colores, etc. Por lo tanto, al momento de encontrar el significado correcto, es importante que tratemos de recordar la mayoría de cantidad de cosas que tienes vistas en tu sueño. Bien, ¿cuál es el significado de soñar con arena y playa? Aunque no lo parezca, este sueño está relacionado con un sentimiento de nostalgia, pero no precisamente hacia estos paradisíacos lugares, sino hacia esa vida que dejamos de vivir y que extrañamos. En pocas palabras, nos habla de nuestro deseo por recuperar nuestra vida pasada. Ahora bien, si la arena de la playa es totalmente blanca y sin impurezas, significa que nuestro plano mental se verá contrariado por su parte racional y su parte irracional. Ante ello, debemos estar preparados para un posible desequilibrio. Bien, ¿ahora qué significa soñar con arena de mar? La arena de mar en nuestros sueños nos muestra el éxito que nos espera, tan grande como el mar, en aquello en lo que hemos venido trabajando desde hace tiempo atrás. Es posible que esta paciencia y esfuerzo que nos caracterizan se vean al fin recompensados con nuestros logros. Bien, ¿ahora cuál es la interpretación de soñar con arena blanca? Si soñamos con una arena blanca que no está relacionada con una playa, es una alegoría a los caminos que debemos recorrer en un futuro próximo y cómo debemos afrontarlos. En este caso, destacan las dificultades que podamos encontrar. Si la arena está inmaculada, significa que nuestro camino estará libre de dificultades y será sencillo. Pero si en esta encontramos piedras que se entremezcan con la arena, significa que encontraremos algunos obstáculos. Sin embargo, estos serán retos que nos ayudarán a encontrar lo que buscamos. Bien, ¿soñar con mucha arena qué nos indica? Si en el sueño atravesamos un lugar con mucha arena, entonces es el momento ideal para detenernos y reflexionar sobre nuestra vida, en cómo hemos logrado nuestros objetivos y cómo pretendemos alcanzar las próximas metas. Este sueño es una alegoría hacia la reflexión profunda, con el fin de que encontremos factores que nos agraden o nos decepcionen de nosotros mismos. Bien, ¿qué significa soñar con arena amarilla? Bien, está relacionado directamente con nuestra profesión y nos indica que, a pesar de contar con lo que creemos necesario para surgir, lo cierto es que nos falta mucho más para alcanzar las metas financieras y laborables que nos hemos propuesto. En este sentido, la única forma de combatir estas deficiencias es a través del aprendizaje constante, reflexionando sobre lo que nos falta y lo que podemos adaptar para cambiar nuestra vida. Bien, ¿soñar con arena negra qué se debe? Como siempre en el mundo onírico, los sueños con el color negro son un mal augurio y algo negativo, por lo que soñar con arena negra nos habla sobre peligros que se acercan próximamente. Este peligro puede ser a nivel emocional o físico y puede venir de personas en quienes confiamos, pero que en secreto nos envidian. Como podemos ver, cada sueño es la representación de diferentes situaciones y nos dan la clave para actuar en consecuencia. Por ello, al soñar con arena y despertar, debemos tener muy claro lo que sentimos y pensamos respecto a este sueño para hacer la interpretación mucho más fácil. Bien, ¿ya sabes lo que significa soñar con arena? Ponlo en los comentarios si te ha pasado para buscar una interpretación, ya ves que tiene diferentes diversificaciones. Y no olvides suscribirte para estar atentos a los podcasts que subimos cada día. Muchas gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo.